Creo que estamos en contacto con un hombre que lucha mucho por esto, en el distrito, que es sinónimo de una enorme población, una enorme extensión, mucha riqueza, pero también, prácticamente los peores índices de gestión de su intendente, Pinoza, de pobreza estructural, muy asendrada, muy profunda, no una pobreza de índice de ingresos pedido en un semestre o en otro, sino falta de red cloacal, falta de agua blanda, falta de electricidad y gas de red, falta de seguridad, de catástrofe, no tienen dirección ni chapa en la puerta, ni dirección ni nada. Es Lalo Creus que fue, un lexin candidato de intendente con miles de votos, pero por el tema de la boleta sábana, nos comimos el bizcochito de la PIP para la provincia de Buenos Aires, y el del espinocismo, que va a solapar siempre la boleta nacional. Y además justamente por el clientelismo, la pobreza, los servicios prestados, las colectoras, y además fue un gran legislador de la oposición en La Matanza, Lalo Creus. Lalo, buen día. Nacho Riberó, saluda. Hola, Nacho, buen día. Gracias por la oportunidad. Saluda a la audiencia. Gracias a vos, Lalo, porque siempre estás en La Matanza. No hablás de otro distrito, sino que estás siempre ahí. Escúchame, vamos a hablar de pobreza, dale. ¿Qué tanto le gusta a los que defienden? ¿Viste a los amigos de los pobres que llegaban a la vestida? Vamos a hablar de pobreza. Hoy le ponen números a un drama que se ha cultivado durante 40 años y se ha multiplicado en los últimos 20, y no es casualidad. Hace 20 años llegaron al Poder Nacional Provincial y en los municipios los kirchneristas. Tipos que inventaron una receta exitosísima, y hoy la están celebrando, que es multiplicar con inflación la pobreza, y con esa pobreza multiplicar el asistencialismo, con la guita de todos, y con ese asistencialismo multiplicar los rehenes, la gente que debe favores, y con esos rehenes multiplicar los votos para mantener una estructura política en el poder basada en este esquema. Entonces, más pobres, más dependencia, más asistencialismo, más curros, más rehenes, más votos. Eso se derrumbó a nivel nacional con la irrupción del presidente Milley, porque la gente le había picado el boleto, se dio cuenta de toda esta mentira, que era una burbuja en la cual te decían que económicamente estabas bien, mientras vos cada vez vivías en peores condiciones. Por ejemplo, te doy un dato. En el 2003 había 980 asentamientos. Asentamientos son barrios que no tienen ni papeles, ni servicios. Es vivir en el abandono total. Hoy hay 7.300. Pasaron los quineristas y se multiplicó de 930, 980 a 7.300. Vivir en un asentamiento es muchísimo más grave que no tener trabajo o que no te alcance la plata. Es estar rodeado de droga, de narcos, de inseguridad, no tener acceso a los servicios, a la cloaca, al gas, a la luz formal. No tener escritura, sentir que lo que vos compraste nunca es tuyo. Que las calles sean un pantano, que los pibes no vayan a la escuela, que las escuelas sean más comedores que escuelas. Todo eso es pobreza que se multiplicó con el quinerismo de forma exponencial. Pero ellos disimularon la pobreza económica con subsidios. Y disimularon la desocupación con planes sociales. Cuando todo eso se derrumbó porque no se sostenía más o iba a explotar en una hiperinflación, se cae la mentira, se cae la cortina y hoy se ve los números reales de la pobreza que tenemos. Ahora quieren anotarle eso a la cuenta de un presidente que lleva siete meses. Es una gran, gran mentira que hay que enfrentarla con la verdad. La verdad que se ve en el conurbano. La verdad que se ve en las provincias feudales. No sé si me estoy explicando bien. Perfecto. Pero además viste que al ser la cámpora enseguida va hasta mi ley y titularon. Yo me indigné cuando vi eso. Pero ustedes desde dónde piden o dicen eso? ¿Qué hicieron antes? La cámpora por suerte ya son abuelos. No son más la juventud que compró el relato. La juventud desahuciada, desesperanzada que creyó y le dio un cheque en blanco a gente que se afanó el país entero. Hoy son tipos que o son funcionarios o son exfuncionarios. La juventud de hoy no sabe quién carajo la cámpora y no entra en ese chamuso. Kicillof ayer estaba regalando de vuelta computadoras y con la plata de todos ¿viste? Eso está claro. Y cree el muy nabo cree que los pibes son tontos y que porque él le da vuelta con la plata de todos viajes gratis regresados profilácticos ya le dio gel íntimo pene de madera ¿te acuerdas? Creo que se lo dio le dijo consumí poquito consumí poquito consumí poquito los carteles consumí poquito ahora les da computadora y él cree que eso le puede dar alguna expectativa de que los pibes lo voten y todavía no recibió el mensaje el año pasado los mismos pibes a los que él habían tratado de estúpidos tratando de comprar con miseria miseria que no deberían recibir si los padres tuvieron sus derechos el trabajo digno los ingresos reales esos mismos pibes lo castigaron mal mal en los votos en las zonas pobres votaron a mi ley y ellos no entendieron fue un tsunami que los pasó por arriba y no lo entendieron y no cambian la receta siguen con el basta mi ley o siguen con la plata de todos tratando de comprar voluntades y es cierto que todavía ellos en el conurbano les funcionó mantienen el poder pero les funcionó porque hubo errores no forzados de parte de la oposición también si logramos corregir esos errores yo creo que lo que viene es el tsunami bonaerense esta es la clave ahora fíjate mientras tanto hay jueces laborales que siguen consagrando no importa la crisis de ocupación una reforma laboral que en los sitios ya se da todos aceptan que no se puede seguir con riesgo de indemnizaciones con los intereses de los ya se modificó el tema de los monotributistas y la cantidad de empleados y los socios la industria laboral un cuyo ser le dio la razón al desaforado de Miró de Miró de los pilotos de que no es un servicio esencial bueno entonces pues que el gobierno yo sé que haría está bien vos consagrar sabiamente el derecho a huel perfecto bueno yo no te mando más guita para jugar el déficit si no es esencial listo si no es esencial arreglate como puedas aerolínea seguí gastando más de lo que tenés pagando sueldos millonarios y que el gordo vido siga siendo quinerismo explícito Presidente Milley hizo popular una palabra que no inventó de él pero que está re buena que es la casta toda esa porquería que está metida usando organizaciones como los sindicatos que deberían servir para otra cosa usando la justicia que tiene otro fin a veces también algunos usando a las religiones a las iglesias o usando distintos lugares de los derechos humanos instituciones que tienen otro fin todo eso son parte de una casta que cayó y está viendo cómo vuelve a apoderarse de recursos públicos de los lugares de gestión pero me parece que son manotazos de ahogados la gente que es la verdadera fuerza está hablando mano a mano con el presidente y el presidente mano a mano con la gente sin intermediarios y hoy tiene crédito la gente lo está bancando porque ya sabe que el otro modelo era una mentira era una mentira en la que vos cada vez tenías menos derechos reales ellos te decían que tener un plan social era un derecho pero en realidad era quitarte el derecho a que vos con un trabajo te compres lo que quieras que vos puedas elegir que pasar sin sin que malanotas o sin que nadie repita es un derecho para que no te estigmaticen y en realidad es quitarte el derecho a tener las herramientas para ser libre con la educación y con la educación hacer de tu vida lo que vos decidas ¿no? que vender falopa era la posibilidad de tener una changa porque la desocupación lo justificaba y en realidad es quitarte la libertad porque vos terminás o rehén de los tranzas o muerto muerto en enfrentamiento entre tranzas muerto en enfrentamiento con la policía entonces que a un pibe le regalen una computadora estos idiotas creen que va a significar que el pibe va a agradecer su primer computadora atisiló y en realidad los chicos la tienen re clara Nacho muchísimos en mayoría de los casos la tienen re clara que esa computadora no se la pudo comprar el papá y que eso es culpa de que no tiene trabajo y que no tenga trabajo es culpa de los políticos que le destruyeron todo entonces agarran los planes la computadora los que repartan porque la necesidad es enorme pero después se dan vuelta y los castigan en las urnas y va a pasar los odian los odian y los van a volver a castigar esta vez lo van a castigar en el conurbano que es donde está la base principal de esta estructura corrupta que cayó en el país pero todavía no cae en la provincia ¿sabes cuántos planes sociales había ¿sabes cuántos planes sociales había cuando llegaron los Kirchner? 1.200.000 ¿sabes cuánta gente hoy depende de asistencia del Estado? 14 millones de personas entonces ellos quieren jugar con cuánto de pobreza hay un número que en cualquiera de los datos que termine es vergonzante indignante inmoral pero lo construyeron ellos Lalo vos tenés dos figuras muy fuertes una el hartazgo de la gente enorme y su correlato político y dos que decís que no se crean los kirchnerismos algunos sindicalistas la izquierda retrógrada que si la gente se harto sale mal esto cosa que yo no creo que salga mal los van a volver y vos decís ojo no no va a ser así porque vos lo ves en el terreno vos qué ves en el terreno los que peguen que bueno si lo agradamos a mi ley volvemos nosotros vos qué le decís no 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 eso es para mí un enorme error de gente que se fue tan lejos de la gente tan lejos que cree que todo sigue funcionando con las lógicas viejas y se rompió la gente no está en ningún corral la gente no va el voto no es de nadie y la gente ya no es tropa de nadie cada vez son minorías muy pequeñas pero también muy violentas las que siguen tratando de de participar de de desestabilizaciones de agites de choques la mayoría de la gente ya le picó el boleto sabe que los estuvieron usando que por un plan los tenían de rehenes o que por una bolsa de mercadería ya eso se desarticuló hoy los sindicalistas no pueden mover a sus afiliados contra contra mi ley los piqueteros no pueden mover a los a la gente que tiene planes sociales contra mi ley el problema es que cuando ellos ¿por qué? porque la gente se hartó de todos le dio una oportunidad a la democracia última oportunidad última oportunidad a la democracia antes de que se pudra todo votar a mi ley era mi ley o que se pudra todo listo porque la gente se cansó si ellos se llevasen puesto como lo intentaron con Macri durante cuatro años y no lo lograron se llevasen puesto a mi ley lo que viene es un tsunami que les va a cobrar la factura a todos porque la gente los odia a todos a todos a los corruptos jueces a la policía corrupta a los políticos corruptos hay una lista de tipos que están metidos en las instituciones que la gente está esperando para cobrársela mira Lalo ya comite Armando Maltas universitaria por el presupuesto se le agarra la vestidura desde Europa vos pensás que Jacobiti representa en algo a los estudiantes universitarios vos ponés a Jacobiti de verdad mano a mano con los estudiantes universitarios y los llenan de dedos por eso por eso pero viste ahí hay un refugio después ahí es otro y fíjate intercarga el monopolio estatal de la cámpora de digamos remolque servicio de rampa de invencia de baño se afanaban las varijas del secretario de transporte porque lo individualizaron le sacaron las varijas y el gordo viró y otros gremios más están destruyendo la orilla que le bajó 60% la venta de tickets y este juez fierroforte dice no no es esencial el servicio es derecho a huelga pero vamos a estar sin aburo comiendo una herida ante nosotros y los tipos van a seguir considerando el derecho irrestrito a huelga cuando hay forajidos que te paran los aeropuertos dejan 40.000 personas sin viajar por salud por congreso por trabajo cerraron el palomar echaron alán hay que regular los cielos hay que permitir la competencia no se dan cuenta lo que quiere la gente estos tipos yo creo que debe haber un sector que no se da cuenta porque por ejemplo Espinosa Espinosa es intendente de la Matanza hace casi 25 años vive en Puerto Madero no se encuentra con la gente que no sea militante de él hace añares yo creo que un poco no tiene ni la más puta idea de lo que pasa de verdad en la Matanza y otro poco creo que si se entera no tiene forma de resolverlo porque resolverlo sería entregarse a la justicia más o menos ¿me explico? porque son los responsables de la destrucción entonces digamos ¿vos le pedirías a ese juez corrupto socio de los sindicalistas que falle como corresponde? tiene que renunciar como juez incluso probablemente bien cara y así con los que supuestamente están para cumplir un rol de seguridad y en realidad construyeron dentro de la policía bonaerense una mafia y así con los políticos que supuestamente están para hacer el bien común trabajar al servicio de la sociedad ¿no? y lo único que han hecho es hacer de lo público su pyme y afanarse toda la que pueden entonces ¿cómo? ese tipo uno dejó no se da cuenta listo y el que se da cuenta ¿el qué hace? se tiene que entregar a la cana buenísimo mirá cosas reales ayer la advertencia más chica desde marzo 23% de dólar blue y lo oficial ayer bajó 15 mangos más los bancos no saben qué hacer con la guita que entra por día 150 millones de dólares por día por blanqueo tendrían un mes de blanqueo la inflación en alimentos es notable que baja porque las distribuidas mandan con promociones solamente sigue a un servicio por el desastre que hicieron con las tarifas del kirchnerismo del populismo estamos por levantar el cepo estamos buscando eso renegociar con el fondo de la decisión del paro el año que viene ahora sin embargo la gente para mí en la matanza en lugares más pobres ve lo que pasa con alimentos ve que el transporte no podía valer más un café que un viaje en colectivo para acusarte de toda la provincia de Buenos Aires yo digo la gente ve eso la gente ve lo que ya se está haciendo en poco tiempo o no mirá la gente ve lo está viendo pero el problema es que el drama es tan grande que entre lo que vos ves y lo que sentís hay una diferencia me explico y hay una presión emocional y hay un desgaste y hay una frustración y hay un enojo que ya no nació ahora ya venía entonces decir che hay que resistir viste es como vos en tu familia te quedaste sin laburo no tenés ingresos y todo bien nos amamos todos nos amamos y somos una familia y contigo pan y cebolla pero de repente la presión económica empieza a causar una erosión un desgaste una tensión una desesperación bueno entonces no es que vos no sos consciente que la familia es lo más importante pero mantenerla se hace re difícil bueno acá pasa lo mismo se cortó el fiado o estás hasta las manos y ya no le podés pagar más al almacenero o reventaste la tarjeta o ya en tu kiosco cada vez entran menos clientes entonces vos sabés lo que está pasando pero la verdad es que te está costando mantener el negocio abierto bueno toda esa presión está sobre la espalda de la gente no hay que jugar con eso es jugar con fuego ¿me explico? y yo creo que los mismos causantes de todo este daño que vengan ahora a decirte no yo sé lo que hay que hacer y te dan ganas de cagarlo a piña te lo juro es así entonces están jugando la gente se los va a llevar puesto no entienden no entienden que no va más la de populismo no va más la de te rompo la pierna y después te presto una muleta así y no te olvides que yo te presté la muleta olvidaste que yo te rompí la pierna pero no te olvides que yo te presté la muleta son unos hijos de puro Lalo como te pregunto siempre ya casi empezamos octubre y en dos meses pan dulce y sidra ¿no? el que puede y brindamos y esperamos a a Jesús después del fin de año y arranca la campaña y arranca la campaña el 2 de enero arranca la campaña en la costa arranca la campaña en Carlos Paz arranca la campaña en el sur arranca la campaña en el conurbano y ahí ¿cómo estamos para las parlamentarias de medio término? bueno te voy a decir que entre paréntesis primero Isilov arrancó la campaña el año pasado él quiere ser presidente está en otra está en cualquiera y Espinosa quiere ser gobernador imagínate están en una nube de pedo ok dicho eso arranca la campaña es cierto y bueno es difícil ¿no? porque la gente lo que menos quiere en este momento y mientras esté una situación así es que vos le vengas a hablar de a quién votar ¿no? ni nada no quiere ni ver políticos pero es distinto cuando vos no te acercás cuando viene a campaña sino que cuando vos sos parte del lugar cuando vos estás en campaña y cuando no hay campaña cuando vas al frente ponés la cara estás todo el tiempo tirando propuestas denunciando verdades eso es distinto ahora en ese contexto nosotros tenemos un trabajo de ingeniería y de amistad cívica desafiante por delante apareció una fuerza a la que la gente eligió para liderar el cambio que es la la lidera Miley es novedosa es en cierta forma improvisada o sea apareció tan rápido que tiene está haciéndose de las de las primeras experiencias tiene una fortaleza muy grande en el vínculo con la gente arriba y una debilidad muy grande abajo porque no tiene construcción militante la está haciendo es lo bueno y lo malo del momento y en ese contexto quienes no queremos más que vuelva el populismo el kirchnerismo y todo este desastre nos alineamos nos sumamos no ponemos palos en la rueda y al revés yo quiero que la matanza cambie y para eso pienso que la mejor base de apoyo sobre la que yo me puedo parar es la que lidera el presidente Miley ahí se sumó Patricia yo estoy con Patricia se va armando el equipo pero es como un ensamble de familias Nacho hay la familia que venía de Junto por el Cambio y la familia que se formó con la Libertad Avanza y es entonces vos venís con tus pibes yo vengo con los míos y se van a ir haciendo amiguitos y todos bajo el mismo techo algún tema de convivencia vamos a tener y vamos a tener aprender a que nos tenemos que unir y sostener y valorar y todo eso es el proceso que al mismo tiempo va a plantearnos el desafío de hablarle a la gente así que vamos a ver tenemos que lograrlo si no nos unimos desaprovechamos la oportunidad de profundizar el cambio en la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires derrumbar la provincia de Buenos Aires y derrumbar el populismo en la matanza es un tsunami total de libertad para el país porque ahí están los votos que siguen sometiendo al país entero pero bueno es un desafío que está por delante unirnos valorarnos y no olvidarnos que el árbol no es nuestro objetivo es el bosque y el bosque es terminar con el dengue populista en la provincia de Buenos Aires hay un dato muy importante libertad avanza no renueva ninguna banca de senador y ninguno todo lo que es hacer ganancia con lo cual vean vos decides vos pateas todo el tiempo muchachos miremos eso miremos que tanto en la nación como en la provincia todo es gana gana caminemos juntos porque aunque no tengamos la mayoría en los segundos dos años de mi ley vamos a tener muchos legisladores que va a ser mucha fuerza para lo que viene perdóname nacho hola si te decía escuchaste la pregunta no no decime yo te decía que la libertad avanza no renueva ningún diputado ni senador con lo cual lo que sume va a ser gana gana con lo cual tanto en la provincia como en la nación va a tener seguramente más legisladores más fuerza como para sacar legislación que ahora le tragó el kinerismo algunos radicales bueno lo de siempre digo que vean eso clarito que no lo comos otra píparo no si claramente el problema es que el desafío es doble por un lado nosotros tenemos que aprender a unirnos a convivir a entender que hay que vivir bajo un mismo techo que nuestro adversario es común y que eso está por delante que la única oportunidad para la gente es si se la ofrecemos juntos pero por otro lado hay un desafío de que es que finalmente se vote la boleta única nacional claro falta el diputado no haya más lista sábana nacional pero como los delincuentes como Kicillof van a intentar mantenerse en el poder seguramente que no se adhieran a la lista sábana entonces el mismo día o en fechas distintas se va a votar se va a votar por un lado con lista única con boleta única los cargos nacionales diputados y senadores nacionales y al mismo tiempo en distintas fechas se va a votar con lista sábana como siempre los cargos provinciales entonces es un gran desafío porque quien enfrenta finalmente a las estructuras de los intendentes y del aparato de Kicillof y al clientelismo en la provincia de Buenos Aires para diputados provinciales para concejales ¿me explico? ese sigue siendo un desafío que si no lo visualizamos nos van a llevar puesto porque son profesionales del curro electoral entonces vas a tener una gran elección nacional y nos van a chalear la elección provincial es terrible bueno Nalo como siempre como siempre gracias por atendernos siempre a las órdenes no falta no falta nada porque además si de acá a fin de año nos sacamos esta neutrónica que es el CEPO ayer se lo escuché a Melconian ya que era un equipo con el pelado para gobernar en serio a pesar de que las críticas de Milay lo que viene para Argentina en materia de inversión en energía en tecnología en industrias de punta en campo en minería es tremendo Lalo es tremendo lo que tenemos por delante ya ahora solamente vamos a sustituir mientras que vienen las inversiones grandes en gas petróleo gas minería cobre el cobre el litio todo flota flota buena ya estamos con una balanza superitaria energía de 6.000 millones de dólares yo digo no desaprovechemos tenemos que mostrarle a la gente no y yo le agrego a eso algunos datos todavía más cercanos lo que viene en materia de crédito en créditos hipotecarios en créditos personales con tasas estables con una economía controlada con un dólar controlado a las microeconomías me explico va a haber mucho movimiento hipotecario claro va a haber movimiento hipotecario de crédito de vivienda de construcción que eso mueve como 14 industrias más y va a haber créditos personales para automotores para se va se va se va a dinamizar la microeconomía con el crédito de una manera monumental que eso se va a sumar a a un país que empieza a producir con los datos que vos dabas y entonces no es una mentira no es un crédito subsidiado con la maquinita es un crédito subsidiado con ingresos reales de las exportaciones del desarrollo productivo del país hasta ahora ingenierismo te daba las cuotas y te daba subsidios y todo en una burbuja de pedo que estaba inventada con plata inventada con papelitos con bonos y no era del ingreso genuino de un país que funcionaba y la gente no se daba cuenta en muchos casos total un peso es un peso pero ese peso costaba carísimo costaba inflación entonces la inflación perjudicaba las inversiones costaba dólares 14 dólares distintos entonces eso perjudicaba las inversiones costaba corrupción y entonces nadie ponía un peso y al final hace 15 años que acá entra menos de lo que se gasta así nos quebramos claro un fuerte abrazo buen fin de semana siempre pateando la matanza bueno y además con la inseguridad hoy veía en San Justo una familia escapándose de una entradera digo y este Alonso que es ministro de seguridad que está borrado que es fantasmal yo digo yo digo muchachos piensen que hay otra hay otra realidad digamos hay otra realidad no por supuesto y la inseguridad no es solo una consecuencia del desastre que provocaron la inseguridad en la matanza y en el conurbano es una de las patas que sostiene la estructura política que gobierna porque es una estrategia exactamente no es que uy que mal que malos que son gestionando son unos capos gestionando porque lo trucho y lo ilegal es un gran negocio genera muchas cajas y llena muchas urnas genera mucha guita para sostener a los punteros a los intermediarios a las estructuras políticas que después salen a buscar los votos de la gente que está dependiente a todos esos que le rompieron la pierna y le prestan la muleta entonces es la inseguridad la mafia el delito los truchos los barrios truchos todo lo que vemos de la oscuridad que hay en el conurbano es una construcción del populismo porque les beneficia y es parte de lo que sostiene su su mecanismo ahora nunca te lo pregunto pero es que te voy a preguntar te pregunté todo antes vos preferís guardarte para el 27 oír oír si te lo piden ¿no? estos acuerdos estos diálogos oír como candidato a legislador el año que viene mira lamentablemente Nacho el mecanismo funciona así si vos en una elección no participas instalarte en un lugar donde hay dos millones de habitantes y que te conozcan o te sigan conociendo o te mantengan en la memoria es muy desafiante si vos no no participas de una elección tu nombre desaparece como una marca que ya no se consume así de feo entonces si vos de verdad como yo si vos de verdad como yo me quiero me quiero inmolar contra la mafia de Spinoza en el 27 entonces para eso necesito seguir siendo un referente conocido reconocido gracias a a mi trabajo a que estoy a que voy a que pongo el pecho y parte de eso es la elección que viene en el lugar que me toque en el lugar que me corresponde clarito clarito y contá con nosotros realmente como siempre muchas gracias hermano buen día un abrazo seguí pateando la matanza Lalo Kreuz que fue legislador en la matanza y fue en la última elección de nacional candidato intendente fue uno de los hombres más votados el segundo a poquito voto del primero que fue un saludo un saludo que fue